¿Qué es la palabra del Señor? De los bienes, de los valores, de la honestidad, de las cosas lindas. Dios en el corazón de nuestros niños. Hoy queridos amigos estamos escuchando la palabra de Dios desde el libro del Deuteronomio, capítulo 34 del 1 al 12. Y el Señor le mostró todo el país. Galahad hasta Dan, todo Neftalí, el territorio de Efraín y Manasés, todo el territorio de Judá hasta el mar occidental, el Negev, el distrito y el valle de Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Soar. Y el Señor le dijo, esta es la tierra que prometí con juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob cuando les dije, yo se la daré a tus descendientes. Te he dejado verla con tus propios ojos, pero tú no entrarás en ella. Y así continúa la palabra de Dios. Es el cumplimiento de la promesa con respecto a la tierra. No nos olvidemos, queridos amigos, Abraham, el padre de las naciones, la primera de las promesas era justamente la tierra. Es el ya, a lleva, penderé en jamén, es decir, tus propias seguridades. La tierra significa eso. Y vete a aquella que yo te mostraré. Y así entonces, hoy también nos está diciendo, esta es la tierra donde tú entrarás. Pero cuando entres a esa tierra, lleva contigo los valores, lleva contigo las normas, lleva contigo los preceptos. Oye, cuana, yepa, esta tiene que ser la tierra sin mal. Qué linda expresión esta, ¿verdad? La tierra sin mal. Aopealañandella hecabana, el reino de Dios. La tierra donde nosotros ponemos ese granito de arena para poder construir algo positivo. Para que podamos construir como comunidad el reino de Dios en medio de nuestro pueblo. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.